bueno amigos pues aquí me encuentro ahorita lo que es en el cantón el tránsito pues hoy van a haber carreras de cinta y pues podemos ver ya los primeros caballos ahí está ese mire que chulada esa monturita miren súper bonita tenemos este otro ahorita pues todavía no han llegado la mayoría hablo de unos pocos caballos aquí pero pues ya por ahí de las 12 ya va a estar lleno esto aquí de caballos pues y por supuesto las carreras de cinta así que aquí vamos a andar ahorita y y Bueno, pues aquí están ya las monturas Estas pues se van con las argollas peleadas que le llaman Estas le llaman las coronas reinas Y allá pues ya están los amigos ya arreglando pues colocando lo que son las argollas Y pues ya están preparando ya los caballerangos para lo que es correr pues Están diciendo aquí que hay muchos regalos Y sobre todo pues por último ya los cerró la cultura reina Bueno, pues ya están preparando ya aquí para esta esquina Se van a ir ahorita porque ahí van a comenzar Bueno, vamos ya a diseñarista de los corredores Háganos a llegar porque vamos a mandar ahí a los amigos que vayan a solidar Nos vamos preparando cada uno de los caballerangos Gracias por venir Sé que a los alrededores hay un montón de carreras de cinta A caballo porque si no aquel ruido de regaña se digo así Exactamente Con el número 13 prepara Néstor Tejada Bien en esta sección señores 100% transistente Con el número 4 Arranca y poca de velocidad Pintor Tejada Bueno y con el número 5 se prepara también Ahí tenemos a nuestro amigo Manuel Martínez Con el número 5 Manuel Martínez Con el número 6 Si viene el número 6 Marco Martínez Por supuesto Desde la ciudad de Nuevo Valle Verde Si viene El Pelón Ahí va el Pelón Desde Nuevo Valle Verde Por supuesto Con el número 8 Sale Saúl Pereira Y con el número 9 se prepara Darwin Y desde la ciudad de Las Pavas Con el número 13 Toñito Corona Próximamente Las Pavas Se prepara para su fiesta en la trama ley Se viene Con el número 14 El Sol Castillo Y el número 15 Si viene Kevin Correto Ahí va con todo nuestro amigo Morito Ejemplar Con el número 16 Se prepara Siendo Morito Ejemplar Colón Cerizo Y con el número 17 Es en la ciudad de San Pablo Tampo Chico Espectacular Ejemplar O Morito Quilete Vamos a ver Se ahora Se viene Con el número Bueno y cerramos Con el número 19 Juan Bailes Juan Bailes Así de bonito Completamos la primera Y la primera fase No sé si nos vamos a mencionar las preguntas Bueno Ahora aquí el señor Se guarda ahí Su respectivo número Aquí pues ya están Todos los jinetes ya Listo ya Ahí pues los van llamando Uno por uno Para que vaya pasando A cada uno pues les signan Su número Es que todos los que están en su planeta Es la guerra Exactamente La guerra pasada Ya aprendió lo que es Lo hacía Si lo aprendió Lo que es el médico No ha caído No lo tiene No lo ha caído Ya le voy a ir No me he dormido No me he dormido Sí, más Sí, más No se ha dormido Pero sí se ha caído Bueno, papá Ya tiene voz Bueno, sí, ni que seguimos Se viene el número uno Siguiente Viene con el número uno Hegelil Casalera Así que se viene el número uno Hegelil Casalera suerte Le rienda Ahí viene con todo Vamos a ver si lleva premio Francisco Tejada Con el número dos Francisco Tejada Vamos a ver si lleva premio Número tres Les sorteja El peón Vamos a ver si ahora sí Se viene y se lleva un premio Y ese que viene Es el peón Y ese que viene Gracias, miren Siguiente Ese que viene Y nueve Diez Wilmer Mata Y con el número uno Se viene Carlos Y con el doce Se viene Juan Carlos Marcía Marcía Y con el doce Con el número uno Trece Juan Carlos Colota Y con el catorce Se viene Nexo Castillo Se la llevó Con el quince Se viene Evi Correto Y con el diecisiete Se viene Oscar Dieciséis Lleva un Corri Miren que confinado Con el 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 Así Y ese Tito Y la Esta Hoy Y salgamos Con el Número Diecinueve Juan Baire Vamos Señores Ellos Son los Caballeros Deberimos Hoy Que se ve Con la Inoración De la Fiesta Patagonal De Cantón El Transito A partir De las Doce De la Doce Tenemos Trebrito Bailado Y Va a estar La Super En el Echo Ya Está Ahí Aramando Con Con Todo A Estregar La Pista Bailable Señores Gracias El Pobre De Futeco Con Este proyecto Y A Todos Los Que Apoyaron Y Colaboraron Para Que Se Desarrollara Ese Bonito Local Para Llevar Acabo Las Fiestas Atronades Y Las Fiestas Bailadas Así Que Bailalas Tres 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 Por ahí está, Muchito, un tremendo elevador para ti, ya tenemos a la artista que todos están inspirados, y esta experiencia reducida, que va a ser abierto, por ejemplo, que vivimos en la box, la historia de los artistas, así que por ahí estamos, vamos a tener la marca del artista, señores. William, exactamente, que yo llego a su compañía en el otro día, ¿cuándo estamos? A Jorge Escamillas, también diputado, alcalde, a Luis Urias, también patrocinador de... El hijo, no me digas en el otro apellido porque me enojo, así que el hijo de Luis Urias es patrocinador oficial del colegito de la banca. Jorge Escamillas, y por supuesto, Arturo Guerra, y Mauricio Aguilar, como lo conocemos como mucho por... Lo que vengo para grabar, vamos a verles. La nape tira hacia Aguilares, esto es Hotel California, antes andas teniendo a Novia, vámonos allá a pasar un buen rato a Hotel California. Tenemos un dolarito a los cuartos por tres horas, con ventilador, no sé, con aire acondicionado, así que si quieren visitar, vámonos allá para... Él te pide un segundo por supuesto, a usted que anda... Novia nueva, culito nuevo, vámonos a Hotel California, por supuesto. Y cómo se van a ir todo, él dice vámonos, y anda con novio y novia, vámonos, y como van a ir los tres. ¿Qué es el resto del día, güey? ¿Para hasta hoy, güey? Triste, patrocinador. Ja, 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 ja. Novia nueva, juay, 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 juay. Soy el bañil de los buenos, y novia que haga mueble. Amigo mundial, juay. Saludito señores. Pues bueno, si los dicen, mis trabajos, abogaditos, los felices. Y ahora se lebran en la zona del coyote Y ahora se lebran en la zona del coyote Es todo lo bajo loco Es todo lo que me haces Hoy se casó el huicla coche Con un ratón famoso